Bueno, fuerte el aplauso para el maravilloso que tiene nuestro país, Julio Covelli, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Qué gusto tenerte. Un gusto estar nuevamente por aquí. Bueno, estoy bien, estoy mejor, estoy bárbaro. Un amigo mío, ahora me caí y me levanto solo, estoy fenómeno. Sí, estoy mejor. Y preparando un nuevo espectáculo. Preparando un espectáculo que se llama Por la Vuelta en el espacio Arte La Colmena. Lindo, divino. Maldonado, divino lugar. Sí, divino lugar. Ahí van a estar los jovelinos, que es el grupo que me ha apoyado todo este tiempo, hace más de un año. Todos los amigos que me han dado una mano en la parte económica, en la parte humana. Sí, totalmente. Esto lo vamos a hacer especialmente también como algo especial para la señora Alicia Esquiera. La dueña de allí en la Colmena. Y este, porque se ha portado conmigo maravillosamente bien también. Que en estos casos es cuando uno necesita el apoyo de la gente. Y lo hemos tenido. A veces también, en estos casos, uno conoce un poco más a la gente. Claro. Para que a algunos no. Julio. Pero no importa. Acá seguimos. Acá seguimos, ahí está. Y por la vuelta, ¿por qué ese nombre? Sí, estamos reencontrándonos nuevamente con la música. Aunque ya me han llamado para algunos espectáculos. Ya que toco tango hace tantos, tantos años. Bueno, soy bastante conocedor de eso y me llaman para algunas cosas. Pero esto especialmente lo hago yo, con el apoyo, por supuesto, de mi amiga María Acevedo, que me da una mano enorme. Y toda la muchachada que me acompaña, que son más de 20, entre todos amigos, conocen. Mendoza, Mendaro, Poli Rodríguez, Ibarburu, Maestro Frade, Pelufo, Navarra. Divina. Espectacular. ¿Qué va a tener la vuelta? Bueno, va a tener de todo un poco. Va a tener instrumentales, va a tener parte cantada, va a tener algo hablado, va a tener algún cuento, alguna anécdota, va a tener las payadas. Va a tener todo. Yo creo que va a ser bastante completo. ¿Cómo fue? Los esperamos a todos, por supuesto. Sí, sí, obvio. 9 de diciembre, 20, 30 horas. Va a estar divino. ¿Cómo fue transitar la pandemia para vos? Bueno, increíblemente, se dio el caso que cuando la pandemia estaba bastante más brava que hoy, tal vez, fue cuando a mí me vino ese problema de salud. O sea que se acompañó con eso porque me decían mis amigos, si hoy tuvieras trabajo, no lo podés hacer. No solamente por el problema de salud, sino porque nadie está trabajando. O sea que el tránsito fue ese. Y ahora cuando se empezó a reabrir fue cuando yo empecé... A recuperarte. A recuperarte. Qué barba. Es bueno. Fue como una casualidad, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, acá estamos tocando y nos sentimos bien. Y seguimos adelante. ¿Cómo te fuiste en todas esas grabaciones, esas participaciones que vas a tener? También van a estar invitados en Por la Vuelta. ¿Cómo fue acoplarse con diferentes géneros que de repente, diferentes al tango, al folclore, que estuviste en rock? Sí, lo que pasa es que en este caso todos los muchachos que van a estar, que tocan y que cantan, van a hacer todo lo que es milonga, candombe, chamarrita, tango, vals. Yo no toco rock. Toco con la gente de rock como pelufla, pero haciendo tango. Si me pongo a tocar romes, me echan. No es lo mío, no es lo mío. Pero el acople principal yo creo que es las generaciones. Los muchachos a todos les llevo 23, 24 años. Y todos han venido a aprender tango conmigo. Entonces hay ahí un acople, no sé si es la palabra, humano, muy interesante y de amistad. Y musical, por supuesto, también. Pero no yo en la parte de rock, ni jazz, ni nada de eso. No es lo mío. Entonces uno tiene que saber que tiene que tocar lo que sabe y no lo que no sabe. Julio, ¿cómo es que llegaste a conocer a Alfredo Guitarrosa? Bueno, yo empecé, ya lo he contado muchas veces. Sí, pero nos encanta. Lo conté muchas veces. A los 14 años mi papá, Don Floro Cobelli, que en paz descanse, mi padre, que cantaba y tocaba la guitarra, me puso una guitarra en las manos. Y bueno, ahí arranqué con mi papá y después seguí con el payador Walter Apeseche, un gran amigo. Me enseñó a tocar con la púa. En las épocas que te pasaba, lo que aprendías tenías que venir a la semana y tocarlo. Ahora los muchachos me filman todo. Entonces tienen la cobelli 24 horas por día en la casa. Claro, claro. Antes no, ¿viste? Había que tener buena memoria y practicar. Sí, sí, tal cual. Práctica y memoria, porque no hay otra. Bueno, hoy es un poco más fácil. Y bueno, allí grabamos un disco con un señor y allá en el año 70, cuando ya tenía 18 años, me arrimaron a... Así tardó. Así tardó. ¿Y con El Sabalero? Bueno, con El Sabalero tenía una amistad de muchos años también. Inclusive grabé con él. He tenido la suerte de grabar con todos, ¿no? Había un tema muy lindo que se llamaba La Muerte. ¿Ya qué tema, no? Con José, sí, un gran tipo. Un gran... No sé si era un gran cantor, pero sí era un intérprete maravilloso. Porque lo más importante a veces no es cantar bien o tocar bien, es llegar a la gente. Emocionar. Sí, eso es lo más importante, poder transmitir lo que haces y llegarle a la gente. Por supuesto, si tocás bien y cantás bien, mejor. Si bailás bien, fenómeno. Pero tiene que haber eso de la transmisión, de la interpretación. Eso se hace no solamente con el oficio que uno adquiere con los años, sino es con lo que vos tenés adentro y tu forma de transmitirlo. Claro. Hay gente que toca y canta bien, pero no transmite. Tal cual. No te lleve. Tal cual. Pero también tiene que estar un... Me parece que tiene que estar bien acompañado, ¿no? O sea, Alfredo era un fenómeno, pero también el sonido que tenían esas guitarras era otro fenómeno. Bueno, el estilo es único. Y algunos de los que estuvimos, no todos, algunos, en mi caso estuve en dos etapas, ¿no? Distintas. Estuve en la segunda etapa en el año 84 en adelante. Aprendimos el estilo y adquirimos el sonido. Claro. Yo hago grabaciones con mucha gente y a mí me sale el sonido de Zita Rosa, pero es el sonido de Zita Rosa. Y sí, porque yo toco y es la forma. Te queda eso. Claro. No es que lo haces porque vos decís, este arreglo lo voy a hacer así porque me acuerdo... No, no, no. Te sale. Porque es un estilo que uno aprendió. En tantos años. ¿Y el estilo se puede enseñar? Bueno, el estilo de cómo se puede hacer un arreglo, sí, la forma. La forma de tocarla es otra. La forma de tocarla y el sonido... Es otro. Es otro. Eso es cada mano y hay que estar muy inmerso en eso mucho tiempo. Porque hay personas que realmente parecen que están tocadas con una varita mágica, ¿no? Que tienen un estilo que... Bueno, el estilo es lo más importante. Para mí es lo más importante. Escuchás a alguien y decís, mirá quién es. Claro. Aunque no lo veas. ¿Cómo era Zita Rosa? ¿Marcaba ese tipo de cosas? ¿La sonoridad le gustaba? Y lo marcaba desde crear su letra, su melodía y dar la idea de los arreglos. Él daba la idea de los arreglos. Después uno trabajaba y le podías tirar tres o cuatro ideas distintas o parecidas. Y él te decía eso. Pero él te decía... Sí, él te decía. De repente, yo qué sé, alguna vez discutía. Le decía, no, mirá, esta nota no porque esto es de tono y vos estás cantando en dominante. Se ponía los lentes chiquitos y te decía, bueno, acepto bajo protesta. Qué fenómeno. Por recordar alguna cosa. Claro, claro. Pero el estilo es único. Y Alfredo es único. Julio, cuando estás en tu casa o vas a la casa de familia o de amigos, siempre la guitarra te acompaña, te gusta estar con la guitarra, te gusta... Bueno, vamos a decir, no es que yo toco todo el día. Pero como siempre estoy con alguna grabación, algún alumno, desde que ahora retomé todo eso, y cuando nos reunimos con algún amigo, siempre alguna guitarra hay, ¿viste? O la llevo o hay. Y siempre... Una que supamos todos. Sí. No sé si están así, pero bueno. Pero siempre tocamos algún tango, alguna milonga. O de repente en esa charla dice, mirá, estaba precisando, que sabés que en el tango tal me falta un tono acá, ¿qué podría ponerle? Y ya se es ahí como una especie de clase de amistad, nada más. No es una clase. Mirá, es mejor ponerle acá que queda mejor ponerle así. Qué maravilla el proceso creativo. Es muy lindo. La música es sanadora también, ¿no? Totalmente, claro. A mí me contaba el médico que me operó, el doctor Pereda, que es un nervo cirujano, que para mí es Dios. Imagínate. Vamos por decir algo grande, ¿no? Me decía, ¿sabe que no quise filmarlo? No lo quise filmar. Pero mientras yo lo operaba, usted tocaba la guitarra. Mirá qué cómico, ¿no? Qué increíble. ¿Qué fenómeno? No, porque te imaginas que estás dormido. Claro. Pero se ve que algo había por ahí. Algo instintivo. Me dijo, no lo quise, no, me dijo. Increíble, me dijo. Al otro día me lo dijo. Increíble. ¿Qué se pasó tocando la guitarra? Qué maravilla. Y no sabía qué tocaba, no sé. Qué maravilla. Muy cómico. Bueno, por la vuelta, entonces. Por la vuelta, sí. El 9 de diciembre, 20, 30 horas, allí en el Espacio de Arte de la Colmena. Bien. Es Maldonado, 21, 82. Reservas, hay dos teléfonos. Uno es 2-402-7868. Y ahí también tenemos un celular, 099-397-191. 1-9-1, sí. Y por supuesto, como están la mayoría de los espectáculos de hoy, presentar la vacuna. Claro. Y el protocolo, ¿no? Sin duda. Lamentablemente, eso nos ha traído, que hay alguna gente que no se ha vacunado. No, perfecto. No puede estar. Julio, ya que tenemos la guitarra acá. Bueno, acá tenemos la guitarra. Y acá tenemos a un cantante. Y acá estábamos hablando con el copo. Invitó a cantar cuando llegó. De comprometerlo. Bueno. Por un tema de citarrosa que... Por favor. Por favor. Qué tema hermoso. Y las citas están esperando, me parece. Vamos acá. Ah, claro. Atenta. Primera fila. Hace tiempo que no lo... Yo empiezo, no anuncie. Yo empiezo y la gente ya sabe lo que... Perfecto. Vamos a hacer dos estrofas de lo que me acuerdo. De lo que se acuerde. Vale. A ver. Estefanía, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, óvame por favor. Señor, bésame aquí, Estefanía. Sé que tu corazón fala a mí. Y eso es dolor, Estefanía. Estefanía, yo tampoco te quiero más, tu amor. Por el dinero, por el dinero, ha olvidado al obrero, y al Señor, esta canción, que pregunta por ti, que no ha dormido. Es puro olvido, Estefanía. Es puro olvido, Estefanía. Próximo show, Estefanía incluido. Obvio, tal cual. Julio, gracias. Gracias a ustedes por la atención. Por favor. Gracias a ustedes por la atención. Vamos a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Vamos, ya venimos. Dale. ¡Gracias!